¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elipaz de manita, Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado por mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos siete becerros y siete carneros, y andad a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente. Por cuanto no habéis hablado por mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elipaz de manita, y Bildad suita, y Sopar na amatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová atendió a Job. Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y condolieronse de él, y consolaronle de todo aquel mal que sobre él había Jehová traído. Y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un zarcillo de oro. Y bendijo Jehová la postrimería de Job más que su principio, porque tuvo catorce mil ovejas, y seis mil camellos, y mil yuntas de bueyes, y mil asnas. Y tuvo siete hijos y tres hijas, y llamó el nombre de la una, Yemina, y el nombre de la segunda, Cesia, y el nombre de la tercera, Keren, Apuc. Y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y diole su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto, vivió Job ciento y cuarenta años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta generación. Murió pues Job viejo y lleno de días. Y ya está, así que ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis.